hola muy buenas este no es ni por asomo el tipo de formato que estáis habituados a ver en mi canal pero acabo de salir de ver la película de Oppenheimer porque he logrado encontrar un poco de tiempo para poder ir a verla y me han quedado ciertos pensamientos que quería reflejaros en este vídeo o al menos que quede grabado porque a saber si mañana mismo lo olvido todo pero me ha quedado una serie de pensamientos muy muy interesantes al menos para mí y quería al menos dejarlos reflejados de alguna forma entonces primero de todo la película la película es muy buena pero seguramente no por lo que piense por lo que piense la mayoría de la gente me parece muy buena desde el punto de vista de el espectador atento e intentaré explicarlo a medida que vaya el vídeo porque si no va a ser un poco raro porque digo eso porque la película no tiene un protagonista físico al menos lo que yo he percibido de la película Oppenheimer no es el protagonista de la película es el canal para poder verla cuál es el protagonista de la película la moralidad la moralidad de las personas del ser humano y la gente más capaz cuando se enfrenta a esa moralidad voy a explicarme de todo lo que he dicho ahora mismo porque alguna cosa es controversia primero de todo porque Oppenheimer no es el protagonista bueno en parte estamos viendo la película desde su punto de vista por lo tanto podríamos decir que es protagonista del entorno que se desarrolla y de que la película gira en torno a su propia vida pero muchas veces lo más importante no es él y ni por asomo la bomba es lo más importante la bomba es simplemente la excusa para que se hayan juntado todas estas personas y es una consecuencia de otra cosa que es la guerra el concepto de guerra y también el enfrentamiento de las gentes más capaces a los límites de la humanidad a ver para aquellos que me conozcáis sabéis de que yo veo he visto bastante anime a lo largo de mi vida y hay un cierto personaje que siempre me ha impactado bastante tengo un pelo de la barba en la boca y ese personaje es Kutsuchi Mayuri el capitán de la sección científica del GOTY13 de Bleach y tiene una frase que cuando la escuché por primera vez me impactó muchísimo y me hizo pensar de otra forma con ciertas cosas y en parte por eso es por la que he llegado a las conclusiones de este vídeo que voy a llegar ahora mismo y una de ellas es de que el verdadero científico odia la perfección porque la perfección indica de que no hay nada más vale, eso llega a un pensamiento de que el científico siempre está luchando para conseguir las cosas nuevas que superen las expectativas de todos los demás y aquí estamos viendo el enfrentamiento de cuando alguien deja de ser una máquina científica y recupera su humanidad que es lo que vemos a lo largo de la película Oppenheimer vamos ahora a hablar de los personajes no tengo nada escrito todo esto lo estoy sacando ahora mismo de cabeza así que si está un poco desordenado, perdonadme Oppenheimer es un personaje que es una mente prodigiosa como muchas mentes prodigiosas que vamos a ver a lo largo de la película aquellos que la vayáis a ver y si no, pues buscarosla pero merece la pena verla a lo mejor se puede incluso llegar a disfrutar sin tener que estar en una pantalla grande yo creo que está bastante bien en una pantalla grande pero bueno, vamos a hablar de lo que veníamos Oppenheimer Oppenheimer es una mente prodigiosa de su tiempo y vemos a muchas mentes prodigiosas de su tiempo a lo largo de la película pero es un humano bastante débil es una persona super inestable las relaciones personales que tiene son igual de inestables o incluso más que él hay algunas que son bastante inestables y todo eso se desarrolla en un tiempo ultra inestable que es la guerra mundial entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? pues vemos a una persona a la cual se le descarga muchas responsabilidades sobre sí misma que destaca como alguien que puede soportar esa responsabilidad y sigue hacia adelante eso le da muchos puntos a favor de él de Oppenheimer pero sigue siendo una persona super inestable y que tiene muchas corruptelas el tema de que no es una persona de fiar en el entorno personal o al menos que no tiene un compromiso al cual sepa mantenerse a ese compromiso pero sigue teniendo otros compromisos que ya sea involuntariamente creo yo los ha respetado a lo largo de toda la película y de su vida en general o al menos lo que conocemos de su vida que a la hora de saber que cuál es el límite negativo pues lo reconoce a medida que se le va encontrando primero lo ve desde el punto de vista de un científico un científico con pocos sentimientos humanos por así decirlo y después dice hostia hostia que esto está siendo gordo y ahí es donde entra lo que digo de Mayuri de Kurojoji Mayuri el capitán del Bleach vamos a ver a lo largo de la película a muchas gentes que tienen la capacidad de pensar lo que dice el capitán del Bleach pero van temiendo cada vez más lo que viene después y eso a qué se debe un científico a lo largo de su carrera y a lo largo de su investigación sobre todo tiene una incertidumbre y su trabajo en ese momento es encontrar el camino para resolver esa incertidumbre ¿qué pasa? la incertidumbre conlleva a que te abre un nuevo camino a otras cosas nada es... aquí se acaba todo siempre había una llave abierta hay una cerradura ahí que no sabes si la puerta es de cartón-piedra o si es una puerta de verdad pero no sabes qué llave entra ahí eso por ejemplo lo vemos en la ciencia en general la ciencia no hay nada que sea esto es así aunque vemos que hay las leyes y todo lo demás esas leyes no son totalmente incuestionables siempre hay... si esto es científico hay una posibilidad de que en algún momento en el futuro se descubra un método para poder enfrentarse a ellas simplemente es ley ahora mismo porque se ha luchado todo lo que se ha podido para intentar evitar de que eso sea cierto y no se ha logrado eso es lo que dicen las leyes de la ciencia algo es así porque se ha hecho todo lo posible para intentar demostrar que no lo es y no se ha logrado las teorías en cambio es algo que no se ha podido utilizar todo para demostrarlo no sé si lo estoy expresando bien pero ese es el concepto general entonces estamos viendo aquí a muchos científicos que cuando resuelven esa incertidumbre que es la incertidumbre de la bomba atómica en este caso la siguiente incertidumbre les abruma y pierden el espíritu científico en el proceso y vemos que muchos de los científicos empiezan a luchar en contra del avance de la ciencia intentando evitar que se estudien cosas y eso es una cosa muy importante para demostrar de que siguen siendo humanos y eso es brutal como está mostrado en la película me encantó porque estamos viendo de que todos son grises no hay nadie que sea perfecto no hay nadie que sea una máquina y ya está no no y al final de la película encima es que es brutal y Einstein yo no esperaba que tuviera ese papel al final tan importante porque se lo reservo para la última escena los cabrones pero está muy bien hilado y vemos que todos son grises y lo mejor aún que a ti te parece que hay villanos en la película pero nadie es villano te quedas con uno que es Strauss al final del todo pero él no es villano todo lo que hicieron todos los que participan tiene una moralidad que lo soporta estamos viendo los militares en general están pensando en el bien del país los de inteligencia sobre todo están buscando con el método científico intentando por todos los medios excluir la posibilidad de que una persona sea un problema y ahí es donde entra todo eso de buscar a la gente más problemática para intentar hacerlo todo posible para intentar encontrar un hueco en el cual es decir esa persona no es la conveniente para estas cosas por eso las acreditaciones de seguridad son tan complicadas de obtener y diría de que todos los que aparecen ahí como militares hacen un papel muy realista para el para el tipo de empleo el tipo de rango y tipo de de disciplina que tienen que defender eso es lo primero de todo podríamos decir de que el más blanco de todas las películas si tuviéramos que describirlos en blanco, negro o grises es el general de división que está al cargo del programa está Oppenheimer en el lado científico y en el lado de coordinación presupuesto y todo lo demás es el general ese que la acompaña todo el rato ese es el más blanco porque no nos han mostrado nada que no sea totalmente favorable a sus juramentos y a su convicción y a todo aquello que ha prometido lo ha defendido hay un momento en el que parece que está traicionando a Oppenheimer pero es que no puede mentir si miente se traiciona a sí mismo y a todo lo que ha jurado y no va a hacerlo por defender a alguien porque estaría traicionándose a sí mismo el primero entonces podríamos decir que él es el más blanco pero estamos viendo de que está traicionando a alguien en el mundo no puedes decir si hago esto soy el bueno y ya está no, no siempre va a haber algo que sea perjudicado por tus decisiones y eso está muy bien mostrado con él y estamos viendo a lo largo de todo el rato de los científicos que hay algunos que están mostrando todo el rato problemas de conciencia es lo que os digo primero tenían esa incidumbre sacian la respuesta esa incidumbre y cuando profundizan en ella encuentran otras y es de uff yo pensaba que ese subidón de adrenalina que conseguirían cuando cuando obtienen la respuesta a aquello que han dedicado su vida a encontrar de repente dicen esto no ha solucionado nada es más me ha puesto más dudas en la cabeza y eso sumándolo uno tras otro uno tras otro y teniendo en cuenta que es un entorno en el que todos destacan pues es muy complicado mantenerte como una máquina y eso lo intentaron en el programa en sí en el programa real de la bomba atómica y todo lo demás intentaron de que al tener un grupo así pues se apoyaran entre ellos y que no llegaran a una crisis mental que fuera una bestia y lo lograron bastante bien la verdad pero es que siguen siendo humanos los que participaron en el proyecto y nos lo muestran muy bien durante toda la película también Oppenheimer volviendo al personaje principal de la película es un personaje que en sus relaciones personales hemos visto de que es un mujeriego no tiene control sobre sus afectos y las responsabilidades personales que tiene hemos visto de que el concepto de traicionar a un ser querido no es un concepto que le preocupe hasta que ha sucedido el problema o sea no es alguien que ve las consecuencias de sus actos hasta que alguien se los muestra y eso también lo vemos a lo largo de todo el rato cuando habla con los demás del equipo hay gente que renuncia a mitad va distribuyendo cargos tupa aquí tupa allá para mantener el control pero toda esa gente son la élite en sus campos entonces es muy complicado decirle a alguien de que está equivocado y más complicado es a esa persona que recibe el estás equivocado aceptarlo es más fácil decirle sí a todo entonces ahí también vemos el problema de que hay mucha gente que está a lo largo de toda su vida diciéndole lo bueno que es entonces el aceptar el que se está equivocando cada vez es más difícil aún así muestran de que tiene una mente crítica bastante buena el proyecto 30 en general tiene muy poco peso en la película muy 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 poco peso la bomba en sí misma tiene unos pocos frames que están prácticamente insonoros en uso del sonido de este director sabemos como es es el que hizo lo de esta del agujero negro y tal es una máquina pero os parecerá muy raro los silencios tan drásticos que hay en la película pero es para mostrar eso y también lo utiliza mucho para mostrar el estado mental de Oppenheimer porque Oppenheimer estamos viendo de que tenemos muchas muchas representaciones físicas de su estado mental cuando cuando sabe lo de Hiroshima está empezando a ver a sus a sus compañeros aplaudiendo tal y cual pero no escuchan nada porque está todo el tiempo con el silencio ese que tanto nos agobia a los humanos el no saber qué hay detrás que esa es la incertidumbre que os decía de que están descubriendo ellos una persona cuando mira un abismo no se asusta de que haya un abismo se asusta de que no sabe dónde está el fondo eso es un gran problema que en la humanidad intentamos rellenar los huecos por eso yo cuando las pocas veces que he hablado de religión sabéis de que hay ciertos huecos en el conocimiento en el conocimiento de la humanidad que los humanos los han rellenado con mitología a lo largo de la historia mitología que después se llama religión y ahora la ciencia hay algunos que están rescatando ciertas cosas y metiéndolos dentro de la ciencia para completar sus teorías porque llega a ese punto en el cual no puedo avanzar más ya sea por moralidades como vemos en esta película o por incapacidad porque no tienes la tecnología en tu tiempo para seguir avanzando o no tienes los recursos o directamente ya no tienes la edad para poder seguir con eso o incluso el aguante si te están asqueando preguntándote todo el tiempo una cosa que sabes que no puedes contestar y no puedes decir ciertas cosas eso pasó mucho en la edad media eso lo vimos incluso con con Newton Newton dijeron y tal y cual dice el resto Dios porque no sabía la respuesta entonces decía el resto Dios ¿por qué? porque Dios es la respuesta a todo según mi teoría esto ya entramos en mi propia ideología no es de la película según mi teoría la religión la mitología y esas cosas todo eso es para rellenar los huecos del conocimiento de la humanidad aquello que no conoces lo puedes rellenar y así contentar la necesidad innata del cerebro del ser humano de rellenar los huecos no podemos vivir no podemos vivir con algo ahí presente que no sabemos lo que es tenemos que encontrar una solución y eso es una herramienta brutal de la humanidad para intentar avanzar en el conocimiento científico y en cualquier tipo de conocimiento porque si te causa inquietud intentas eliminar esa inquietud hay algunos que la rellenan con sus propias ilucubraciones y se queda en eso que sería me autoconvenzo de X cosa y hay otra gente que esa idea que han originado para resolver esas dudas que eso es la filosofía en general la utilizan para crear teorías lo más complicado de la ciencia no es el hallar las respuestas es formular bien la pregunta esa es una cosa muy muy importante y lo vemos durante toda la película también otra cosa que me gustó muchísimo de la representación de la película y es de que salta todo el rato entre pasado y presente de la vida de Oppenheimer y te va cambiando de colores hay cosas que están en blanco y negro y cosas que están a color me encantó eso al principio es confuso pero si estás atento pillas rápidamente que es lo que intenta mostrar el director en blanco y negro es aquello que llega a la imagen pública que estaba en blanco y negro aquel entonces y todo lo que es a color son las vivencias propias todo eso lo vemos acompañado del uso de los sonidos que os he dicho antes y también las representaciones ilumínicas que vemos de cuando empieza a temblar las paredes cuando empieza a temblar todo se empieza a callar el silencio que viene de la tormenta y cuando viene la luz es cuando la inestabilidad de la mente de Oppenheimer estalla literalmente ahí veis la unión con lo de la bomba entonces es que es una genialidad de película y el hecho de que todos y cada uno de los personajes tengan un mínimo protagonismo en algún momento y que ninguno sea el malo hasta usted lo pinta como el malo pero Strauss todo lo que hizo lo hizo por sus convencimientos y no son unos convencimientos erróneos todo eso lo hace porque en mayor o menor medida las cosas que él consiguió ayudaron a mantener la seguridad en el país estamos viendo todo el tiempo un problema entre los comunistas son otros aliados pero y sabes que todo lo que viene desde un pero pierde sentido en cuanto ese pero aparece entonces estamos viendo de que todas esas personas su responsabilidad es pensar mal su responsabilidad es estar preparados para que si algo se tuerce que no estés demasiado comprometido y que te caigas en cero o sea siempre tienen que tener muchas vías y mucha gente que esté totalmente preparada para si algo se va al garete entonces todas esas gente que vemos ahí que parece los malos porque van en contra de la vida personal de Oppenheimer todos ellos su objetivo final era la seguridad nacional y es una cosa muy complicada de defender en ciertas circunstancias pero es que al fin y al cabo muchas vidas dependen de ello y eso lo podemos ver con la propia bomba la bomba atómica es una respuesta que nadie quiere dar cuando se le pregunta cómo termina la segunda guerra mundial porque la situación en el pacífico era muy muy jodida estamos hablando de un país que lleva muchos años en guerra que Estados Unidos el resto del mundo está hecho una mierda el comercio está por los suelos y estamos viendo que Japón no te lo muestran en la película pero si sabéis de historia sabéis de que lo de Japón tiene que terminarse ya no se podía permitir que eso durara más y al saltar las islas de Japón en la película hablan de las 5 islas Japón son 17.000 islas por ahí es una burrada de islas y viendo lo que pasó con con la Iwo Jima y todo lo demás sabían de que no iba a ser fácil los japoneses además eran unos guerreros ultracurtidos un imperio que tenía todo para mantenerse luchando hasta el último momento menos los recursos naturales que por eso fue la expansión inicial la expansión inicial de Japón hacia las islas del sur fue porque Japón como isla no tiene recursos naturales para poder mantener un imperio así que ya vemos que si no nos metemos en el ámbito de la geopolítica y ahí es donde va la cosa porque los soviéticos ya se había terminado el enemigo en común que era Alemania entonces ahí es cuando declaran la guerra a Japón no la habían declarado los rusos a Japón ¿qué pasa? es de ostras que ellos tienen más cerca Japón que nosotros pueden llegar a conquistarla mucho más rápido y sabemos que cuando se termine esto vamos a estar dos países ultracurtidos países y sus satélites hablando claro van a estar ultracurtidos en una guerra en la que va a haber muchísima gente interesada en que las cosas no terminen y ya está porque hay muchas cosas que no tienen dueño en ese momento y hay muchos países que se han ido a la mierda literalmente entonces gobernarlos y gobernar cualquier cosa ya sea una configuración de varios países o ya sea una una comunidad de vecinos eso implica de que alguien tiene que estar arriba y alguien tiene que estar abajo y sabían de que Estados Unidos tenían que terminar eso cuanto antes y la invasión en Japón si quisieran invadirla porque tú solo puedes controlar un territorio si tienes a gente en el territorio la invasión en Japón sabían de que iba a ser brutal o sea Normandía Normandía es cruzar un charco como quien dice ni siquiera ni siquiera necesitas barcos de alto calado porque lo de un carca lo demostró se sacaron a gente con barcos civiles con con lanchas y yates y cosas así o sea se le sacó de ahí algunos creo que eran hasta de remo estamos hablando del pacífico el océano más terrorífico de este planeta que tiene el nombre del pacífico porque parece un chiste que se lo pusimos los españoles eso iba a ser descomunal iba a haber millones de muertos y Japón hubiera sido totalmente inutilizable como país hubiera sido un afanista en más y sabemos todo lo que pasa en esos países de que terminan en tan que no están muy bien para ir a vivir allí a que no a que no iríais allí a vivir a que no pues ahí está el tema entonces el shock psicológico que muestran en la película también está muy bien mostrado dicen de no puede ser solo un ataque tienen que ser dos y como lo hacemos les anunciamos de que va a ser este tipo de ataque vamos a anunciar de que va a ser un ataque o lo hacemos de una forma de golpe sobre la mesa sin avisar diciendo de mira lo que puedo hacer y lo hago sin fanfarrias de ha sucedido porque no hay fanfarria porque no la necesito porque ahora viene otra y eso te da la conclusión de no están anunciándolo están directamente lanzándolo y después dicen ah por cierto esto también lo puedo hacer eso es un shock descomunal y lograron el shock en Japón lograron el shock que además sabiendo de que venían los rusos también por el norte y eso iba a ser una invasión por tierra y eso sí que iba a ser descomunal eso no se podría haber parado una vez una vez tocaran las islas principales no se hubiera podido parar y hoy en día hay problemas con las islas curiles precisamente por esa época así que ya veis de que hay ciertas cosas Japón y la no semitica no es que firmaran la paz después de la segunda guerra mundial lo dejo ahí y hay ciertas islas que aún están en guerra teóricamente están en guerra nadie lo hace pero teóricamente están en guerra entonces es una película que toca todos los puntos todos los personajes tienen su importancia mayor o menor vemos toda la distribución del del programa de la de la bomba atómica las diferentes secciones que hubieron al oro de Estados Unidos los problemas de incomunicación pero la necesidad de los mismos por la seguridad nacional cuando juntas a tanta gente tan intelectual sabemos que el mundo de los intelectuales no suele ser el que mejor piensa en en temas militares o sea hay que pensar cómo cómo alguien va a ser lo más malo del mundo para intentar evitarlo y hacer un plan para intentar evitarlo y los otros desde pues aquí todos estamos armando en una dirección porque todos tenemos suficiente inteligencia para no hacer locuras problema la gente cuando está en momentos irracionales de odio o necesidad comete locuras basta con ver el tema de los héroes son los valientes que aunque esté en el cementerio se les ha recordado y los cementerios están llenos de valientes hay que tener un nivel de cobardía justo para no ser uno de esos que está en el cementerio pero tener la valentía como para no quedarte atascado y ser uno del cementerio sin el valor entonces es un mundo muy complejo porque lo humano es complejo y me encanta lo bien que le han mostrado en la película y bueno esta sería mi conclusión de la película el por qué creo que toda persona debería verla siempre y cuando se vea capaz de estar analizando una película durante tres horas yo porque soy alguien súper crítico todo lo que hago por desgracia lo critico las críticas no tienen por qué ser destructivas pueden ser constructivas todo lo que hago lo pienso y repienso y pienso las posibles desembocaduras que tengan esas acciones y las desembocaduras de las otras teoría del caos en mi cabeza por eso hay veces en las que acabo bastante abrumado de esos pensamientos pero bueno es algo muy bueno si podéis aguantarlo y si la podéis analizar si podéis ver las genialidades de mostrar tantos personajes tan bien escritos por favor guionistas del mundo aprender a escribir guiones Oppenheimer es una buena forma de deciros de que en 2023 hay gente que aún sabe escribir no digo que lo mejoréis digo que lo imitéis aunque sea aprender a volver a escribir buenos guiones como esta película el guión es brutal la puesta en escena es acojonante hay un elenco de actores descomunal vale que el actor principal el que hace Oppenheimer se come la pantalla en solo cuando está ahí porque plasma perfectamente como era Oppenheimer como era su forma de expresarse su forma de moverse pero todos los demás que están ahí hasta el abogado que le defiende a cierto punto de la película que son dos meses de no juicios pero juicios en un cuarto de escopas como quien diría ese hombre no lo presentan primero como alguien así de tal y cual pero es un máquina hay momentos en donde te lo muestra de que es un maldito máquina que está adaptándose todo el tiempo a que le están lanzando piedras desde todas las direcciones y las tiene que pillar al vuelo leerlas y decir vale esta piedra la descarto y ya me vienen tres más ese abogado lo hace muy bien sabiendo de que era va a ser complicadísima de que sobreviviera a ese a ese programa que habían presentado delante y en general es eso es un película una obra maestra que deciros no diría yo que es la mejor película del mundo porque son tres horazas en las cuales siendo una generalidad no cumple en todos los ámbitos que serían previables por ejemplo fotografía maquillaje bueno maquillaje sí está muy bien representado toda la época entonces yo no soy crítico diciendo como para saber exactamente donde destacaría una cosa y otra y comparándolo con el resto de películas de la humanidad pero sí que diría que es una de las mejores películas que he visto diría en la última en el último lustro yo pondría Dune y Oppenheimer como de las mejores películas que he visto en los últimos cinco años diez años tal vez su película muy recomendable y espero que esta divagación de media hora que he hecho delante del micrófono sin nada preparado pues haya podido representar aquello que está ahora mismo rebotando por mi cabeza como si fueran los neutrones de la bomba muy bueno muy muy bueno y bueno si tuviera que criticar algo solo se centraron en la en la de plutonio no hablaron de la de uranio ni mostraron el problema de la uranio en un momento la de plutonio es la de implosión la de uranio es la de la de disparo que la dan por hecha muy pronto en la película no es que eso es muy fácil no es tan fácil por ejemplo me hubiera gustado que hablaran del tema de que en la de en la de uranio necesitaron descubrir cuál era el lubricante adecuado para que ese proyectil se deslizara de una forma homogénea dentro del proyectil sin crear una película de contacto al final del todo y que chocara el uranio con uranio para crear la masa crítica y que eso pudiera llegar a hacer la reacción en cadena hubiera estado bastante bien pero no lo mostraré en ningún momento también te hablan de el tema del plutonio y hay un momento donde van debajo del campo de fútbol ese a mostrarte cómo tienen el primer rector ahí de Estados Unidos tal y cual muy bien pero tampoco te hablan del enredimiento del plutonio ni los problemas que tuvieron alrededor de ellos hay ciertos puntos que hubiera estado que los tocaran por la parte científica pero ya es larga de cojones la película con tres horas y la sucesión al final del todo de cambiándote todo el tiempo quién quién es el que más cosas tiene en contra Oppenheimer jugándote con el blanco y negro y el color está perfecta como está está perfecta todo lo demás sería simplemente decir y podría pasar esto pero no diría de que es necesario que eso esté en la película y nada por aquí os dejo espero que os haya gustado y si queréis divagaciones mías pues decídmelo en los comentarios hasta luego hasta otra ¡Gracias!